¡Ey! 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 Ojo por ojo el sabor en rojo, en el ojo y despojo, revolucionario na' cojo, ojo en rojo, de esa propena cojo, porque las banderas son para los piojos El tiempo me roba la piel, por las venas libertad, tiempo fiel, el tiempo me roba la piel, por mis venas libertad, tiempo fiel Demente de siempre, competente, serpiente, me roba la mentira y gente, mi mente se queda la gente de repente, si mente veneno tiene que decirte de mentir Poco, 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 yo me vuelvo, lo hago si te tramo un poco, el fondo del ojo, un poco del ojo, del ojo, la cuando se está roto y loco, si estás un poco El tiempo me roba la piel, por las venas libertad, tiempo fiel, el tiempo me roba la piel, por mis venas libertad, tiempo fiel, el 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 tiempo f ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!